El Facebook de Dios Somos discípulos de Jesús Hola amigos de Amy y Andy, bienvenidos a su devocional discípulos de Jesús, yo soy Miss Nat y ya saben que siempre estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios es un privilegio, es un compromiso pero bueno, que hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Nathan y Aileen Yara de Colombia Juan Pablo y Elvira de Cali, Colombia a la familia Rodríguez Paredes desde Colombia a Leti y su hija Débora de Uruguay y Rafael Campos Aquino de Perú un saludo con muchísimo cariño Amiguitos, corran por su Biblia porque el proverbio que vamos a ver hoy está hermoso pon tu oído súper atento, así como cuando estás en las redes sociales así o más fíjate, esta palabra está en Proverbios 2 del versículo 1 al 6 y dice ya sabes, en casita por favor, vuélvela a leer para que Dios selle esta palabra poderosa y si tienes cualquier duda la puedas comentar con tus papás dice hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia y a la prudencia tienes tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia amiguitos, vamos a quedarnos con esto yo te invito a que puedas terminar yo creo que hasta el 22 sí, hasta el 22 vas a leer en tu casita pero ahí nos vamos a quedar fíjate muy bien si pensáramos en que Dios tiene Facebook ¿cuánto tiempo? a lo mejor tú eres muy pequeño y a lo mejor no pasas mucho tiempo en las redes sociales pero a lo mejor si pasas tiempo jugando videojuegos o viendo videítos los devocionales de mi snap sí los puedes ver todos los que quieras pero a lo mejor quieres ver videos experimentos algún otro youtuber no sé entonces bueno pasas más tiempo en las redes sociales o en aplicaciones por ejemplo el snapchat, el instagram ¿quieres saber qué hizo fulanito, perenganito? ¿a dónde viajaron estos fulanitos, estos niños? ¿qué hizo la familia fulanita, etcétera? no sé cuánto tiempo pasas en tus redes sociales pero imagínate que Dios tuviera un Facebook ¿lo seguirías? ¿seguirías lo que hace Dios? ¿seguirías lo que Él publicara todos los días? ¿por qué? ¿qué crees? todos los días podríamos estar leyendo nuestra Biblia todos los días todos los días podríamos estar llenándonos de esa sabiduría como leíamos ahorita en su palabra todos los días podríamos estar escudriñando su palabra invirtiendo tiempo fíjate, aquí dice en el versículo 4 dice así como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderías el temor de Dios amiguito yo estoy segura que si tú y yo invirtiéramos más tiempo en la palabra de Dios en buscarlo, en orar nuestra vida cambiaría definitivamente cambiaría cambiaría nuestra vida cambiaría nuestra forma de pensar cambiaría nuestras emociones cambiaría muchas cosas pero desafortunadamente en este tiempo pues la mayoría de la gente invierte mucho tiempo en el Facebook en el, pues sí, en las redes sociales y entonces quieren ser alimentado por ellas fíjate, apenas platicábamos con una amiga y ella decía no, es que, o sea, alguien publicó una foto y entonces, o sea, decía lo que era para mí o sea, era como si fuera su su adivina, su horóscopo o no sé y era así como que, órale, pero cómo puedes saber que esa frase era para ti o sea, no era un versículo bíblico era así como que sí, créelo, es para ti ok entonces, de repente nuestra vida se basa solo porque alguien dijo algo pero y no la rige Dios fíjate imagínate que si Dios tuviera un Facebook o sea, y todo el día estuviera, o todo el día, o todos los días estuviera compartido su palabra ¿lo seguirías? como para tomar por ley lo que él dijo como para decir wow, Dios me habló Dios dijo esto Dios dijo el otro ah, qué padrísimo imagínate que te mandara mensajes y a lo mejor se te fueron a la bandeja de no deseados y ni te enteraste porque estoy segura que así todos estos mensajes Dios los tiene para nosotros y a veces ni nos enteramos fíjate, amiguito yo creo que si Dios tuviera un Facebook lo tendría pues para que lo sigas pero Dios no necesita Facebook Dios realmente quiere que lo sigas que lo sigamos Dios seguramente quiere que le des me gusta porque si le das me gusta quiere decir que estás de acuerdo aún con las palabras que no te gusten tanto como perdona a tus enemigos o a por los que te ofenden no sé ¿no? que le diéramos me gusta sería sí Dios, estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo yo opino lo mismo por ejemplo ¿tú compartes las publicaciones de otras personas? imagínate si Dios tuviera un Facebook Dios diría ay pues publica comparte lo que acabo de publicar o sea yo puse esta palabra compártela comparte tu fe comparte lo que Dios pone en su palabra compártelo replícalo si pensáramos que Dios tiene un Facebook ¿no crees que Dios ya te hubiera mandado una solicitud de amistad? y a lo mejor tú ni por enterado a lo mejor todavía no le das ni me gusta ni compartir y todavía no le dices que sí que sí confirma su amistad así que hoy quiero invitarte a algo muy sencillo amiguito quiero que tú y yo confirmemos nuestra amistad que iniciemos una relación con Dios no una religión sino que hoy hoy le demos me gusta hoy le pongamos seguir hoy confirmemos que somos amigos pero amigos en serio amigos de estar ahí amigos de aprender a poner nuestro oído atento y confirmemos esta palabra que dice Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 6 que dice si inclinares tu corazón a la prudencia si inclinares tu corazón a lo que la palabra de Dios dice si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz es decir que abrieras tu voz para proclamar la sabiduría para proclamar la prudencia a la palabra de Dios si como a la plata la buscares oh imagínate si como a las redes sociales la buscáramos si así como vemos videos buscáramos la palabra de Dios dice si la escudriñaras como a tesoros o sea cuando estás un tesoro estás buscando 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 hasta encontrar un tesoro si así estuviéramos buscando 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 en la palabra de Dios imagínate ese mensaje que Dios tiene cada día para ti y para mí si así estuviéramos buscando Señor que mensaje tienes para mí que mensaje tienes para mí hoy que quieres que cambie hoy que quieres que haga no estaría padrísimo y en el 6 porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia si tú y yo supiéramos que todo esto es más que suficiente para que para que nuestra vida sea cambiada uy amiguito te garantizo te garantizo que entre más leas tu palabra más la pongas en práctica y más le creas a Dios en lo que Él dice tu vida va a cambiar así que la invitación es sigue a Dios sigue a Dios dale me gusta comparte tu fe y acepta su solicitud de amistad ¿sale? vamos a cerrar nuestros ojitos papito lindo muchas gracias porque tu palabra es poderosa hoy yo estoy segura que tú has hablado al corazón de nuestros amiguitos y hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú pongas un anhelo grande en su corazón por seguirte por amarte por compartir las buenas nuevas y por iniciar una relación de amistad contigo una relación hermosa de compartir de hablar de saber recibir tu instrucción te lo pido papi en el nombre de Jesús amén amiguitos que tengan un gran día y recuerden conéctense al Facebook de Dios conéctense a la palabra adiós hola amiguitos de Ami y Andy les saluda hola amigos de Ami y Andy bienvenidos a su devocional somos guerreros de Cristo somos guerreros de Cristo amiguitos de Ami y Andy